O sea, el Señor, le doy las gracias a Dios porque están aquí cada uno de ustedes en este día. La verdad es que me gozo cuando los veo. Me gozo porque sé que están caminando la milla extra para estar aquí. Todos nos esforzamos a veces, especialmente cuando venimos del trabajo, cuando estamos cansados, que no tenemos ni aliento de llegar y nos esforzamos para llegar al templo, ¿no? Que es muy bonito, es que los felicito orando por los enfermos. Hay dos o tres que están enfermos en la congregación, es que vamos a estar orando por ellos. El 20 de noviembre, para adelantarle, el 20 de noviembre vamos a tener nuestra cena de acción de gracias como todos los años. El 20, y no lo celebramos el mismo jueves porque aquí la mayoría de personas tienen familia y se van siempre con sus familiares. Por eso lo hacemos el día domingo para que así las personas puedan compartir también con la familia y con los amigos. Es que este año vamos a tenerlo el 20 de diciembre, el domingo, para que lo vaya apuntando. Ya después traeremos el PowerPoint, tenemos un invitado, no me acuerdo el nombre que el pastor me dio, pero ya me dejará saber. Es un africano, ¿no? Es de Gana, es de Gana, de allá de África. Es que gracias al Señor pues vamos a tener a este hombre de Dios que va a venir a administrar nuestra vida de África. que es Apóstol High Williams, George. Bueno, tiene nombre americano, ¿verdad? Pero sea de allá o sea de acá, él nos va a traer la palabra el 20, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre, todavía será el domingo que no vamos si es que quieren traer un plato de comida y comer. Si no, pues vamos a un restaurante, si no, no hacemos nada. El domingo lo vamos a estar planificando para el que quiera. Vaya pensando que usted quiere. Si quiere traer algo de comer y compartir o si quiere que vayamos a un restaurante o simplemente pues la predicación y nos vamos cada uno para la casa. ¿Amén? Es que el domingo lo vamos a estar entonces planificando. Y vamos entonces a la palabra, aleluya, la palabra que el Señor me ha dado en Génesis 37.2. Y vamos a estar hablando del manto de José. ¿Cuántos conocen el manto de José? ¿Cuántos han escuchado de la palabra? Y tenía unos PowerPoints y se me quedaron para traer los PowerPoints del manto de José. De la túnica también que le llaman del manto de José. En Génesis 32.7, perdón, 2. Y por mientras que lo buscan, sabemos que Raquel fue la esposa de Jacob. Fue la, perdón, de él, ¿no? Y entonces, también sabemos que Lea fue la primera esposa de Jacob. Y también fue que él trabajó y el suegro, yo no sé cuántos han leído esa historia preciosa, pero que la palabra nos dice que el suegro, él trabajó siete años por Raquel. Pero sin embargo, a lo último, entonces el suegro le jugó una jugada, como también el nombre de Jacob, que era tramposo, también le hizo la trampa, igual que él hizo con su hermano. Y le dieron entonces a Lea. Y después de siete años más, tuvo que trabajar para tener la mujer que él amaba y la mujer que él quería. Catorce años tuvo que trabajar y a veces las personas quieren las cosas rápido. Catorce años por una mujer que quería, imagínense. Y esos trabajos allá eran bien fuertes. Esos trabajos no son como ahora, ya sí que era fuerte. Vamos a la palabra entonces. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven, aleluya, dice el joven, estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre. E informaba José a su padre, ¿verdad? De la fama de sus hermanos. ¿Qué hacía José? O sea, que José hablaba de todo lo que sus hermanos, ¿verdad? Hacían, continúa en el 3. Y amaba a Israel, o sea, a Jacob, que después que peleó con el ángel, le cambiaron el nombre. Y entonces José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Cuándo lo había tenido ese hijo? En su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Padre, abre nuestros conocimientos, nuestra mente, nuestros corazones, para poder absorber a lo máximo lo que tu palabra, que dice tu palabra, que jamás regresa vacía, Señor. Que cale nuestros corazones y nuestros pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse un momento, por favor. Le damos las gracias a los que nos están viendo por el video, los que nos ven por Viña Tive, los que nos están viendo por la internet y los que nos van a seguir viendo también por el YouTube. Aleluya. Le damos la gloria y la honra al Señor. La palabra que acabamos de leer dice que Jacob tuvo a su hijo José en su vez y que ya había tenido también con Lea seis hijos antes que él. Y Raquel era estéril por muchos años. Y conocemos y sabemos que la palabra nos dice que muchas veces no eran ellas, no muchas veces, sino siempre, cuando no tenían hijos no eran bien vistas las mujeres. Y entonces, pero Dios le concedió ya después de tiempo, después de una edad avanzada, le concedió entonces el nacimiento a Raquel de su primer hijo, que fue José porque después tiene otro que se llama Benjamín. Benjamín, pero nos vamos a concentrar ahora solamente en esta parte, ¿no? Dice la palabra que el padre lo amaba mucho. Y el padre le mandó a hacer un regalo, le mandó a hacer algo exclusivo para José. Y eso fue la túnica, eso fue el manto que es sinónimo de unción, es también sinónimo del Espíritu Santo, de cobertura, algo especial para él. Y ahí fue que comenzó el problema entre los hijos. Ahí comenzó el problema porque el padre, si nos vamos al padre y yo voy a ir dirigiendo como el Espíritu me vaya dirigiendo, eso es lo que yo voy diciendo y eso es lo que yo voy hablando. Si lo vemos como en una familia que cometemos tantos errores muchas veces, nosotros los padres, para mimar más a uno que mimar más a que al otro. Querer más a uno que querer más al otro. Le damos privilegio a uno más que a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así sea de sangre, aquí eran medios hermanos. Así fuera de padre y madre van a chocar y van a traer esa pelea, esos celos, ese conflicto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros solamente le damos amor y atención a uno y echamos al otro lado, o lo tiramos a un lado, va a crear en el corazón de ese niño, de ese adolescente, de ese mayor, va a crear un dolor. Porque es rechazo. Y el espíritu de rechazo no es nada fácil. Porque el espíritu de rechazo viene trayendo otros espíritus que van atachándose, que se van uniendo unos con otros. Como resentimiento, como el pobrecito ya no me quieren, soy aborrecido, soy aborrecida, me tiraron y así, etcétera, etcétera. Por eso es que como padres, que se los estoy poniendo como familia en un hogar, tenemos que ser muy sabios, nosotros los padres, qué vamos a hablar, cómo vamos a comportarnos, cómo vamos a tratar a nuestros hijos, para que no se vea la diferencia en nuestros hijos. Si no hay dinero para comprarle a todos, no hay dinero. O se habla y se le explica, esta quincena te toca a ti, la otra quincena te toca al otro. Pero no podemos comprarle a uno y dejar al otro sin nada, amados hermanos. Eso es horrible. A ustedes no les gustaría que también los excluyeran a ustedes, que tuvieran falto de amor, porque ese falta de amor. Entonces nosotros como padres tenemos que ser sabios, cómo vamos a proyectarnos delante de nuestros hijos, cómo vamos a estar dándole el amor y no despreciando a los otros. Amén. Y si volvemos a la historia de Jacob, ¿Jacob qué hizo? Jacob le dio la preferencia al hijo último en ese tiempo, porque ya después tuvo otro, ¿no? Ese era el más chiquito, ese era el consentido, ese era el bebé de casa, ese era el que se llevaba todos los premios y ese era el espía. Porque dice que él estaba chequeando también a los hermanos. O sea que también lo ponían como espía. Mira, vete allá a ver qué hacen tus hermanos. Y entonces él venía, pues claro, la rivalidad entre las hermanas, porque ellas eran hermanas, Lea y Raquel, también traía conflicto, conflicto, pelea, odio. Entre ellas mismas la familia, de ellas mismas las dos hermanas peleando, los hijos también peleaban. Es lógico, entre comillas, que si la familia, los adultos pelean, los hijos pelean, los hermanos pelean, los tíos, los sobrinos, los abuelos, y todo va a ser un caos como en esta familia. ¿Por qué? Porque no había un orden familiar. Y viene aquí Jacob y comete el error de su vida y le manda hacer a su preferido, a su hijo que él amaba, como dice la palabra, una túnica, que significa distensión, cobertura. Era algo especial para ese hijo amado. ¿Usted cree que los demás, que eran mayores que ellos, que por ley, en ese tiempo, los primogénitos eran los que tenían la heredad? ¿No se dieron de cuenta? Cuando le dieron entonces al más pequeño lo que se merecía el mayor por ley, claro que había problemas. Si no eran ciegos, ellos estaban allí y viene papi, pues al niño más lindo le manda hacer un regalo y los otros qué. Se sintieron, claro que se sintieron y dice que cogieron celos y se pusieron disgustados y bueno, se vino el caos. Tanto que hasta también ellos en su mente, sus propios hermanos de sangre, vinieron y dijeron, perata, esto lo vamos a acabar, lo vamos a matar aquí. Eso lo creó el papá. Eso lo creó las madres. Por la rivalidad que ellos tenían, por las contiendas, por los problemas, porque no le enseñaron que era amor. Si no, pelea entre toda la familia. Y vienen y lo tiran en el pozo a José. Le rompen la túnica y le dicen, ahora matamos aquí este animal, lo ponemos lleno de sangre y vamos a donde el papá, Jacob, y le vamos a decir que el niño lindo de papá está muerto. Guau, qué venganza. Se vengaron del padre, se vengaron del hermano. Mire todo lo que puede traer cuando nosotros ponemos a nuestros propios hijos en rivalidad, porque esos son los padres. Ya de por sí los hijos siempre van a estar peleándose que a ti te dan todo, a mí no me dan nada, a mí me castigan, a ti no te castigan. No necesitamos nosotros los padres reafirmar y afirmar eso. ¿Verdad que no? Pues vienen, lo tiran, pero por uno que dijo, no, 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 vamos a matar, vamos a tirar en la cinterna que no tenía el agua y lo tiraron allí. Y le llevan la capa al papá. Aquí está tu tesoro, en otras palabras, lo que tú tanto amabas, ya no lo tienes. Este manto que mandaste hacer tan especial para ese hijo amado, está lleno de sangre, está roto, ya no vale nada. Celos, celos, celos son como un demonio, por celos la gente mata, amados hermanos, eso es horrible. Y dice la palabra que ustedes pueden seguir leyendo, que el corazón del padre se entristeció. Ya no fue la misma persona el padre, porque lo amaba, bendito sea el Señor. Porque lo había tenido en su vejez, muchas veces nosotros no nos ponemos, no detenemos a pensar que con nuestras acciones, ¿qué puede pasar? Si yo hago esto, va a traer consecuencias, buenas o malas. ¿Qué consecuencias va a traer mi vida si yo hago esta acción? Y ahí es donde está el problema. Sean padres o no sean padres, ¿qué consecuencias me traen? Consecuencias de las dos hermanas por el suegro que le hizo la jugada y le dio a Lea primero cuando él estaba trabajando por la que él amaba y la que él estaba enamorado. Después se la dieron. Después no podía tener hijo la mujer que él amaba, pero después le dio hijo. La otra ya tenía seis. Yo me imagino que cada vez que tenía hijos varones en ese tiempo, que ya, y si ahora él dice, bueno, mi dinastía, mi apellido continúa. No, porque eso es lo que hablan. Mi apellido continúa, imagínense en ese tiempo. Y seis varones. Que ya me imagino que Lea estaba allí con Raquel. ¿Viste? ¿Viste, Raquel? Tú no has podido dar ni un hijo siquiera. Y mira, ya yo voy por seis. Porque se levantan los problemas y las situaciones. ¿Amén? Gloria sea para siempre. Jacob dio a José como distinción la túnica porque amaba, lo amaba y amaba a su madre. Y como amó a su madre, amaba a su hijo. José era el hijo menor de Jacob en ese tiempo porque no había llegado todavía el otro. Mire, amados hermanos, le dio un trato de preferencia, como le dije. Hacía que José la túnica que el padre le había regalado fuera algo especial y lo puso en contienda aún más con sus propios hermanos y con sus hermanos mayores. Dándole privilegio al menor cuando era al mayor que era el guerrero que tenía que dar. El jovencito, imagino, consentido, haciendo todo lo que quería porque era amado por papá, era amado por mamá. Entonces, el niño es típico niño que se deja hacer todo lo que le da la gana porque son amados de papá y mamá. Pero no era amado por sus hermanos. Imagínense, hasta el momento que lo tiraron en la cisterna por el odio, los celos y lo que tenían por este niño. Y se lo traemos también a lo espiritual y a lo natural, amados hermanos. Cuando tú y yo estamos en ese hueco, en esa cisterna, porque la cisterna es un pozo, un hueco donde tiene agua, esa cisterna, ¿verdad? En la vida de nosotros también llegamos a estar tan abajo, tan abajo, tan abajo que estamos en un hueco que no pudimos salir. A él después lo vendieron sus hermanos porque ya lo sacaron, le dio lástima y lo sacaron y se lo vendieron a los egiptos, a allá otra gente. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Quizás cuando estamos en esa cisterna, cuando estamos en ese hueco que por más que tú grites, por más que tú patalees, por más que tú llores, nadie te escucha. Señor, sálvame. Señor, estoy en un hueco y no puedo salir de aquí. Ayúdeme. Y allí solo tú con el Señor. Señor, es cuando venimos verdaderamente a rendirnos y a tirarnos delante de la presencia del Señor. Ahí es donde entonces realmente el Señor se nos revela. ¿Por qué? Porque estamos buscando de su presencia. Ahí no tenemos papá, ahí no tenemos mamá, ahí no tenemos hermanos, no tenemos a nadie. Y es solamente la confianza de un Dios poderoso que si no nos socorre cuando estamos en esa cisterna, si no nos socorre cuando estamos en ese hueco, parecemos. Ahí nos acordamos de Dios. En la enfermedad nos acordamos de Dios. En los problemas nos acordamos de Dios. Cuando no tenemos el bill para pagar nuestro hogar, para las casas, para la luz, cuando no hay trabajo, nos acordamos de Dios. Cuando ya no podemos salir del hueco que estamos, sea que nos metieron o sea que nos hayamos metido, amados hermanos, nos acordamos de Dios. Pero de Dios nos tenemos que acordar constantemente. Constantemente tenemos que pedirle a Dios que sea la luz de nuestras vidas. Que Él vaya iluminando nuestras vidas. Que Él vaya guiando nuestras vidas. Yo me imagino que así se sintió José, solo. Y cuando llegaba la noche, estaba ahí metido solo. Sería todo bien oscuro. Usted se imagina de un niño de 17, un joven consentido de mamá y de papá. Tirado hasta lo más profundo. De arriba de donde te tenían en privilegio que cayera de un solo golpe en un hueco. Es para traumatizar a cualquiera. Para cualquiera, sea adulto, sea joven, sea niño, sea anciano, es para traumatizarse. Rupturas de matrimonios te hacen caer. Bendito sea el Señor. Tantas pérdidas, pérdidas de un hijo te hacen caer. Negocios te hacen caer. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que esperar a caer y estar en esa cisterna para buscar el auxilio y la ayuda de Dios. Nosotros podemos alzar nuestras manos libremente en todo momento y buscar que Dios nos ayude. Aleluya. Nosotros podemos hacer la diferencia. El manto era una pieza. También lo usaban los pastores, los profetas. Se compara, se lo traje en esta manera hoy. Pero es un simbolismo también, tipología de Cristo. Porque a Cristo también lo vendieron como José. También le quitaron su túnique y se la rompieron. Y muchas otras cosas. Pero hoy estamos allí enfocándonos. ¿Qué pasó? Bendito sea el Señor en este problema. Él tenía sueños. Él era un joven soñador. Y cuando él contó sus sueños, se burlaron los hermanos. Había un propósito en José, como hay un propósito en tu vida y hay un propósito en mi vida. Pero muchas veces, quizás porque somos inexpertos o quizás porque no hay la madurez suficiente, dejamos que los sueños se vayan. No se realiza. Es hermoso tener sueños. Hoy en esta noche, mira, yo te exhorto que tengas sueños. Pero más hermoso es que se cumplan esos sueños. Yo cuando a mí me profetizan algo, yo digo, amén. Yo quiero ver la profecía cumplida. Yo quiero ver lo que Señor, los propósitos del Señor cumplidos para mi vida. Porque si no, hermano, me están diciendo, sería palabra de hombre. Porque no se cumplen. Entonces, mi sueño, el deseo de mi corazón, yo lo quiero ver cumplido. Porque yo no quiero solamente meros sueños. Cualquiera sueña. Pero queremos ver esos sueños cumplidos. Mira, la hermana, la felicito que pasó su examen. Ella tenía el sueño de pasarlo y lo pasó. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios por eso. Y queremos ver esos sueños cumplidos. Nuestro Padre Celestial nos da una identidad. Porque Él nos quiere. Y Él quiere que nosotros tengamos una vida exitosa, amados hermanos. Que nosotros, en todo momento, en toda entrada del reino celestial. Porque acuérdense que esta morada no es la de nosotros. Tenemos allá la morada del Señor. Mire, amados hermanos, que tenemos tanto que el Señor nos quiere dar. Y muchas veces nosotros aguantamos la bendición que Dios nos quiere dar. Que Él tiene. Ya no puede. Mira, ya la túnica. Le cambiaron el vestido. Le cambiaron el vestido a José. A José le cambiaron el vestido. ¿Por qué? Porque ya no estaba vestido como sus hermanos. Ya Él no tenía la misma vestidura de un día antes o de una mañana antes, que antes que le pusieran esa túnica hermosa de colores que le había mandado a hacer el papá. ¿Amén? ¿Verdad, Jeriel? Y entonces, ahí estaba José. Así mismo, mira, ya los harapos que tú traíste cuando estabas sucia o sucio de pecado en el mundo, ya el Señor los lavó. Ya Dios te puso vestiduras nuevas, dice la palabra, nuevos vestidos y de realeza. Pero a veces ya las personas, el cristiano, no puede entender y no puede ver para cambiar su mentalidad de Egipto que ya Dios le dio una nueva vestidura. Que ya no es la misma persona. Que ya cambió todo en él. Que cuando se rindió a los pies de Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al que vive para siempre. Y eso es lo que las personas tienen que entender, que tenemos que entender, aleluya. Que nosotros no somos la misma persona que vinimos a Cristo. Que nosotros ya somos otras personas con otras vestiduras de reyes y reinas. Que pueden, quizás pueden odiarte, quizás te pueden maltratar, quizás pueden hablar mal de ti. Quizás pueden ponerte hasta por el piso y querer dañar tu testimonio. Quizás también pueden quitarte todo, aleluya, como hicieron con José. Pero nunca podrán quitarte lo que Dios te dio a ti. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos pueden creer eso? Puede pasar lo que pueda pasar en tu vida. Pero los propósitos de Dios y lo que Dios te ha dado, nadie te lo puede quitar. Porque eso viene de Él, amados hermanos. Pero esto, esta unción y este poder, también traen conflictos. También traen celos. También traen problemas. Bendito sea el Señor. Señor, porque a veces la gente no sabe cómo todo el mundo llega aquí. Yo los puedo ver a ustedes, cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes tiene una historia diferente. Cada uno de ustedes, tanto ustedes como yo, quizás estuvimos en la cisterna un día. Que no podíamos salir. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Dios ha determinado y dictado para cada uno de nosotros una palabra que jamás nadie podrá quitar. Sellada con el Espíritu Santo de Dios. Pueden poner, como yo le dije, tropiezo. Dios, puede haber lo que puede haber, quizás tu fuerza, ya no puedes más. Fuerzas diabólicas. Porque eso existe, hermano. Eso existe. Las cosas ocultas existen. Existen como lo bueno, existe lo malo. Yo era una que, escéptica, que no quería creer eso. Mi mamá me decía siempre, Cristela, eso existe. Hasta que el Señor me llamó con ese don. Para poderlos ver y poder saber. Bendito sea y que las personas sean liberadas. Amados hermanos, eso existe para hacerte tropezar. Eso existe para que tú no llegues al nivel que tú tienes que llegar. Eso existe para enfriarte, para que tú no vengas a la iglesia. Eso existe para que tú te desganes, que tú pelees con tu matrimonio, que tú pelees con tus hijos. Mira, es un revolú. ¿Por qué? Porque hay un gobernante haciéndolo para que los propósitos del Señor y tus sueños no se cumplan. Bendito sea el Señor. Pero como yo te dije anteriormente, nadie te lo puede quitar. La túnica de color, de bendición y de distinción que te ha dado Dios a cada uno de nosotros que nos ha dado es tuya. Solamente tú te la puedes quitar. Solamente nosotros somos los que podemos fallarle. Pero es de nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Egipto, el desierto, es un desierto de pruebas, de luchas, de batallas, de guerras, que tenemos nosotros que pelearlas para pasarlas. Cuando estamos en esos momentos peores de nuestra vida, para poder lograr lo que nosotros queremos y para poder cumplir los planes perfectos que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que salir de allí. Porque si nos quedamos ahí metidos en el hueco, imagínense, ahí nos vamos a morir, ahí va a terminar todo. La capa o la túnica es cobertura también, o sea que tenemos la cobertura de un Dios poderoso sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos lo pueden creer? Pero esto también requiere responsabilidad. El manto de colores también es dado a nosotros, como le dije, por Dios, para que nosotros podamos seguir y hacer la obra y los propósitos que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero debemos de ser humildes, ¿por qué? Porque nosotros no nos podemos engrandecer, porque nada de lo que nosotros hacemos, ni nada de lo que nosotros tenemos, por más que lo trabajes, es porque Dios te lo dio. Porque si tú lo trabajaste y lo compraste, es porque Dios te lo dio. Si tenemos hijos, es porque a Dios se le plació que esa persona naciera a través de nosotros. Si tenemos casa, si tenemos esposo o esposa, Dios se le plació. Si tienen profesionales o negocios, Dios se le plació. No podemos hacer nada, dice la palabra de Dios, que ni una hoja cae del árbol si Dios no lo permite. Y que todos los cabellos de nuestras cabezas, sabe Señor y ya los tiene contados, que Él escudriñe a los corazones y la mente de cada uno de nosotros, dice la palabra. Se le escapará algo a Él. No se le escapa nada, hermano. Si estamos aquí respirando, es porque a Él se le plació. Amén. Es que no se le olvide que el Señor tiene todo debajo de control. Él tiene todo en sus manos. Bueno, requiere esa responsabilidad. Yo tengo responsabilidades como pastora, como apóstol. Usted tiene responsabilidades también como parte de la congregación, como parte del liderazgo. Usted tiene sus responsabilidades. Si usted no la está cumpliendo, usted no está, entonces, siendo un buen líder. Y como las personas que nos oyen, tampoco. Si yo no cumplo lo que el Señor me ha mandado, yo no estoy cumpliendo tampoco bien delante del Señor. ¿Verdad? Entonces, cada proceso el Señor nos va a ir subiendo, nos va dando más sabiduría. Tenemos que crecer. Pero al mismo tiempo, eso viene con responsabilidad. Si queremos nosotros servirle al Señor, eso viene con responsabilidad. Si queremos subir al otro escalón, viene con responsabilidad. Todo viene con responsabilidad. Tiene el trabajo de nosotros. Humanamente, tiene responsabilidades. ¿Verdad? La responsabilidad es parte de cada crecimiento de nosotros. Una visión del futuro y mucho menos, también mucho más para que se realice cada propósito del Señor en nuestras vidas a través de los deberes que el Señor nos ha dado para pedirle sabiduría, para que Él nos vaya guiando, para que sabiamente podamos alcanzar lo que el Señor ha dicho sobre nosotros. Porque si no tenemos un carácter formado, si nosotros somos irresponsables, no llegamos a ningún lado. Entonces, José tenía sueños y llegó también después a la cárcel. Allá también, miren, allá, léase el libro, es precioso. Los que no han leído, los que quieren leer, allá estaba José, se llegó allá, una mujer se enamoró de él, la esposa de Botifar, y porque no quería caer en la tentación, allá estaba la mujer seduciéndolo, salió corriendo y le quedó el vestido. Pero no cayó, porque él le tenía temor a Dios. Lo mandaron preso, pero en la prisión el Señor lo bendijo también. Y de allí lo sacaron. Y qué más, imagínense que no llegó hasta gobernar allá. Y después hasta los hermanos también los ayudó, porque vino una hambrura, tuvo una hambre, que entonces los hermanos fueron allá. Todo eso es parte del Señor. El Señor nos pone en alto, amados hermanos, así sea con nuestros propios enemigos. Porque ellos eran los enemigos, eran hermanos de sangre, pero eran sus enemigos. Porque cualquiera que quiere matarte, cualquiera que te pone traba para que tú te caigas, cualquiera que te habla mal de ti, no es tu amigo, es tu enemigo. Cuando hablan mal de ti, te están maldiciendo, entonces no es tu amigo. No me digas que eres mi amiga, no me digas que eres mi hermana en Cristo, que cuando sales hablas de mí. No eres. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Pero ahí en eso, amados hermanos, el Señor nos saca en alto. El Señor nos pone en alto a cada persona que quiere hacer su voluntad. Y es humilde, ¿verdad? Lo dijimos en antes, bendito sea el Señor. Señor, cobertura, favor y gracia, unción, vestiduras espirituales, el manto que su padre le regaló. Cada color tiene un simbolismo, cada color. Naranja es fuego. El colorcito este es guerra. El rojo sabemos que es la sangre de Cristo. Verde significa también vida. Y así sucesivamente, amados hermanos, que no puedo ver todos los colores bien. El que está allí, que es como un doradito igual que este, como un cobre. Este color, para el que no sabe, significa juicio. Las cosas no están en la Biblia por estar. Cada uno tiene su significado. Cada palabra tiene su significado. A veces solamente leemos por leer. Pero si nos profundizamos más, aprendemos más. Por eso es que queremos cada día que el Señor cambie nuestra mente, nuestros corazones, y cada día nos haga más sabios para aprender su palabra. Algunas veces las personas te maltratarán sin razón. Aparentemente, pero es por causa de la unción que está sobre ti. Dile a tu hermano que está al lado, aunque me traten mal y me dicen algo, es por la unción que yo cargo. No lo creyeron, ¿verdad? Si me hablan de mí, si me tratan mal, si me tiran piedra, si no quieren que yo prospere, es por la unción que Dios me ha dado y que yo cargo en mí. La unción va a traer enemistades. La unción te va a poner en mal con otras personas, porque no vas a pensar de la misma manera que otros piensan. Tu objetivo es cumplir tus sueños. Tu objetivo es llegar allá donde Dios quiere que te lleve. Y no vas a perder tiempo en otras cosas. Pues eso te trae la diferencia. Aleluya, eso te trae la diferencia, hermano. Porque mientras otros van a quizá hacer otras cosas, tú estás metida o estás metido con Dios. Y eso hace la diferencia. Denle un aplauso al Señor en este día. Esta túnica es el favor de Dios para cada uno de sus hijos. Esta túnica siempre va a abrir la cárcel como lo abrió con José. Te va a sacar del pozo también, aleluya, también. Y que no importa donde tú vayas, el Señor estará contigo para guardarte, para levantarte y para coronarte en victoria. Aleluya. Es que en esta tarde, en esta noche, tú tienes una corona de gloria sobre tu cabeza. Yo tengo, póngase la mano y créalo. Yo tengo una corona de gloria sobre mi cabeza. Aleluya. Yo soy el ungido y la ungida del Señor. Profetícese. Declare la palabra sobre su vida. Vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Ya yo no soy el pobrecito, yo no soy el abandonado o la abandonada, yo no soy el que es maltratado o la maltratada, la que tiraron para un lado o el que tiraron. Yo soy la ungida del Señor. Aleluya. Tengo la unción sobre mí y la corona de victoria sobre mi vida. Bendito sea el Señor. Señor, vamos a pararnos, hermanos, y vamos a darle gracia al Señor porque estamos vestidos de realeza en este día. No somos cualquiera cosa. Quizás el enemigo te tiraron, te abandonaron, quizás, pero Dios te transformó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracia, Señor, porque tú eres bueno, Señor Jehová. Y no importa lo que digan allá afuera, Señor, es como tú nos llevas, Jehová. ¿Qué tú dices de nosotros quiénes somos? El testimonio que tenemos delante de ti, Señor, obedeciéndote, haciendo las cosas como tú quieres, que no importa la tormenta, no importa el problema, no importa la tempestad, la escasez, la enfermedad. Oh, santo Dios, te creemos a ti, Jehová. Y seguimos caminando y seguimos declarando, Señor, que somos los unidos de Jehová. Que somos hijos tuyos, hechuras tuyas, Señor, mi Dios, de realeza, vestidura, Señor, de lino fino, Jehová, Padre Santo. Aunque el enemigo o quizás la persona allá afuera, esa persona que amamos, esa persona cerca de nosotros, nos ponga piedra para tropezar o quizás nos ponga el pie para caer o nos empuje. Tú con todo nos levantarás, Señor, mi Dios. Tú con todo estarás allí para levantarnos, Señor. No importa la cisterna donde estemos, no importa la cárcel donde estemos, Señor. Tú nos llevarás para el propósito, Jehová, que tú has puesto para cada una de nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, vamos a salir de este lugar. Yo te pido, Padre Celestial, que nos lleves a nuestros hogares con bien. Que podamos meditar en tu palabra, Señor. Que cale nuestra mente y nuestros corazones, Padre. Y que no solamente porque lo dice la pastora, sino porque lo dice tu palabra, Señor. Que nosotros, Señor, tus hijos, Padre Santo, que nos cuida y que también tu palabra, tus propósitos se cumplen en cada uno de nosotros, Señor. Dios los bendiga grandemente, Señor, levante sobre ustedes bendiciones, a ustedes les dé paz. Y que cada día el Señor resplandezca su rostro sobre ustedes, sobre su familia, sobre su heredad, así no haya nacido todavía. En este día los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia avivada, dice Amén. ¡Aleluya!